Señor Vicepresidente, distinguida amiga Vicepresidenta de la Asamblea Nacional, colegas diputados y diputadas, traemos el presente acuerdo a la consideración de esta plenaria con motivo de conmemorarse un año más de la fecha en que la recién independizada República Argentina en 1829 estableció claramente sus límites políticos y militares. Y aprovechamos la ocasión, en mi condición de Presidente del Grupo de Amistad Parlamentaria de Venezuela-Argentina, para enviar desde aquí un cordial saludo a esa combativa camarada Presidenta de la República Argentina, Cristina Fernández de Kirchner. Y por supuesto, al excelentísimo Embajador, doctor Carlos Chepi, Embajador de la República Argentina, en nuestro país. En el 3 de enero de 1833, comienza formalmente esta disputa por este territorio que está ubicado al sur del Océano Atlántico. Y comienza con un desalojo arbitrario por efectos de fuerzas militares de la población autóctona que habitaba en esas islas. A partir de allí, de ese año 1833, comienza por parte del Imperio Inglés un férreo control sobre todos los flujos migratorios hacia ese archipiélago constituido por las Islas Malvinas, las Islas Georgias del Sur y Sandwich del Sur. Y comienza, a través de este proceso inducido, a sembrarse una población allí, afecta a los intereses y a la cultura colonial inglesa. Una cosa absurda, una nación distante, 14 mil kilómetros de unas tierras que pertenecían legítimamente por toda su delimitación territorial a la República Argentina. Y es propicia la ocasión para reflexionar sobre la negativa permanente de estos imperios en aceptar las resoluciones internacionales que se dictan sobre materias de trascendencia internacional y que tiene que ver con la soberanía de las naciones. Es el caso de que, en relación a esta disputa, desde la resolución 2065 del año 1966, ha habido, han ocurrido, mejor dicho, una serie de resoluciones emanadas desde la Organización de las Naciones Unidas, desde todos los organismos internacionales, los organismos internacionales de integración latinoamericana y caribeña, la UNASUR, la CELAP, el MERCOSUR, Petro Caribe, la Unión de Repúblicas Árabes, las convenciones árabes suramericanas, las reuniones sur-sur, las reuniones del grupo de los 77 más China, todas han emitido resoluciones exhortando al gobierno inglés a que proceda a cumplir con lo establecido en la resolución 2065 de la ONU y se busque la vía del entendimiento y del diálogo. Pues, los ingleses han hecho oído sordo de todos estos decretos internacionales y eso hace recordar a la violación por parte del Imperio Norteamericano, por cierto, de aquel tratado que se conoció como el TIAR, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que obligaba a todos los Estados americanos a actuar en solidaridad inmediata ante la agresión militar de cualquier imperio. Y en este caso, fue una agresión militar tanto en el momento en que fue originado el despojo, como después en la Guerra de las Malvinas, donde prácticamente todo el poderío militar inglés que hoy custodia precisamente todo lo que es el sur del Océano Atlántico y tiene control sobre todo el flujo marítimo y control sobre todos los recursos naturales, renovables y no renovables, de esa extensa zona. Cosa verdaderamente detestable. Así como también hay la negativa a aceptar las innumerables resoluciones de la ONU por parte del gobierno norteamericano en levantar el bloqueo absurdo a la República de Cuba. Todo esto nos recuerda, nos retrotrae al eco redentor de nuestros libertadores. El Congreso Anfitriónico de Panamá, donde el libertador Simón Bolívar, en su célebre manifiesto, invoca la unidad latinoamericana, invoca la creación de la gran patria latinoamericana y caribeña, que hoy camina con muchos obstáculos, pero camina profundizando y consolidando la unión de nuestros pueblos como mecanismo legítimo para enfrentar los distintos avatares de los tiempos actuales. Avatares no sólo en el campo militar, sino en el campo económico, político, y ahora con esta amenaza climática del recalentamiento planetario. Es conveniente, asimismo, manifestar la solidaridad plena de esta plenaria de la Asamblea Nacional con este justo reclamo. Y yo no quiero finalizar sin exhortar a todos los venezolanos y venezolanas a acompañar a nuestra Cancillería en este decreto que acaba de presentar la Cancillería y que tiene que ver con la creación de las zonas integrales marítimas de defensa que abarca ahora lo que es toda la plataforma marítima y rechazar pues toda esta exploración que está haciendo la ExxonMobil como un hecho de abierta provocación a Venezuela. Nosotros ratificamos lo que es la política exterior venezolana que tiene que ver con la creación de un mundo multicéntrico, pluripolar, un mundo para la paz y para el respeto a la humanidad, para el respeto a la autodeterminación de los pueblos. Nosotros en el marco de esa diplomacia internacional vamos a acompañar todos los esfuerzos que en materia de reciprocidad diplomática adelante nuestro país. Y ratificamos en consecuencia el compromiso de transitar estos derroteros diplomáticos, democráticos y de diálogo para la paz, no sólo en el caso del justo reclamo de la República Argentina, sino en cualquier vestigio de pretensiones neocoloniales en este siglo XXI de la era cristiana, donde no se justifican ningún tipo de políticas en este sentido. Por eso estamos ratificando este acuerdo, ratificando nuestra política exterior y haciendo el llamado pues a que sigamos acompañando todos los esfuerzos que hace la unidad latinoamericana y caribeña por ratificarse como una zona de paz, como una zona que rechaza la intromisión militar, mucho menos la intromisión militar con buques nucleares y ratificar esta zona como una zona de paz, como una zona que representa las alternativas para la humanidad con sus recursos acuíferos, petroleros, mineros y su gran potencial agroalimentario para contribuir con la alimentación mundial. Ciudadano Vicepresidente, Ciudadana Vicepresidenta, solicito su venia para que este decreto sea leído por Secretaría. Muchísimas gracias.